Está de visita en Nicaragua Ransi Rabá, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para Liberación de Palestina. Nos sentimos orgullosos de recibirle en un momento como este, cuando cada momento es para expresar cariño, respeto, admiración, solidaridad por ese valiente pueblo palestino, heroico pueblo palestino. En todas sus luchas, en todas sus batallas, hemos sabido acompañar con valor, con dignidad, con el coraje que compartimos los pueblos que luchamos por nuestra liberación. Más familias nicaragüenses reciben nuevos proyectos que mejoran sus vidas. Tenemos viviendas que entregamos en Huigalpa, La Reynada, Matagalpa, Matihuá, San José de Cusmapa, Monanza, Calles, Enafal y Adoquinada, también en concreto en Rivas, Santo Tomás, Navarote, plazas y escuelas en Blufi, Plaza General Hudson, El Rosario, Guapo, cementerios preparados para noviembre. La cuna del huehuense cumple 129 años de ser ciudad. Programa de celebración también nos escribe compañero Santiago, diputado Santiago, y la compañera alcaldesa Yulinda Telles contándonos todo el programa que desarrollarán en esa ciudad hermosa y todavía fresca ciudad de Liriamba. El anhelo de ser alguien en la vida ha permitido que más niños jóvenes y adultos se matriculen. Hoy la matrícula, gran noticia, 485.307 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos ya matriculados en las diferentes modalidades y en los diferentes niveles educativos. 550 títulos de propiedad más fueron entregados a las familias para garantizar seguridad jurídica a cada uno de ellos. Veira Rey es lo que se vive.